En este video te voy a mostrar cómo hacer el rosario de la coronilla a la divina misericordia. Te invito a que te quedes hasta el final de este video. La coronilla a la divina misericordia se reza con un rosario común. El rezo de la coronilla es precedido por dos oraciones tomadas del diario de Santa Faustina y seguido y seguido por una oración final. Coronilla a la divina misericordia rezada en forma de novena. Además de la novena a la divina misericordia dictada por nuestro señor a Santa Faustina para su uso personal le reveló una oración poderosa que quería que todos rezaran la coronilla a la divina misericordia. La hermana Faustina la recitaba casi constantemente y de manera especial por los agonizantes. Nuestro señor le insistió en que alentara a los demás a hacer lo mismo prometiendo gracias extraordinarias para quienes recitaran esta oración especial. Esta coronilla puede rezarse a cualquier hora, pero nuestro señor pidió específicamente que se recitara en forma de novena, de manera especial durante los nueve días anteriores a la fiesta de la misericordia. Hizo esta promesa. Durante este novenario concederé a las almas toda clase de gracias. Diario 796 ¿Podemos rezar esta novena de coronillas por nuestras propias intenciones particulares o podemos ofrecerla junto a la novena a la divina misericordia? Por las intenciones diarias dictadas por nuestro señor a Santa Faustina. Nuestro señor dijo a Santa Faustina, Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante. No como el juez justo, sino como el salvador misericordioso. Los sacerdotes se la recomendarán como la última tabla de salvación. Haz del pecador más emperdenido. Si resta esta coronilla, una sola vez recibirá la gracia de misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. A través de ella obtendrás todo. Si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. Diario 687, 1541 y 1731. Ahora te muestro paso a paso sobre cómo hacer el rosario de la coronilla de la Divina Misericordia. El primer paso es hacer la señal de la cruz. En el video te muestro una imagen sobre cuál es el orden para hacer la señal de la cruz. Que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El paso número 2 es hacer la oración al principio, la cual es opcional. La oración es la siguiente. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Diario 1319. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. El paso número 3 es hacer el Padre Nuestro. En el video te muestro una imagen del rosario en la que te numero cada uno de los pasos y cuál es la cuenta que debes tomar al momento de hacer ese paso. Podrás observar cuál es la cuenta que se toma en el paso número 3. Hacemos la oración. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El paso número 4 es hacer el Ave María. En la imagen del video también podrás observar la cuenta que debes tomar en el paso número 4. Hacemos la oración. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El paso número 5 es el Credo de los Apóstoles. En la imagen del video te muestro el paso número 5 y cuál es la cuenta que debes tomar. Hacemos la oración del credo. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. El paso número 6 es que en las cuentas grandes, donde hacemos el Padre Nuestro en el Rosario, y antes de cada decena vamos a hacer la siguiente oración. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. El paso número 7 que podrás observar en la imagen del video, es hacer en las 10 cuentas pequeñas de cada decena la siguiente oración. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. El paso número 8 es continuar la coronilla a la Divina Misericordia, repitiendo por cada cuatro decenas la oración del Padre Eterno. Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Y en las cuentas pequeñas del Ave María, recitar la oración de por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En el paso número 9, después de las cinco decenas, hacemos la doxología final tres veces, que es Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Y por último, el paso número 10, hacemos la oración final, que es opcional. La oración final es la siguiente. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compañía inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Si te ha gustado este video, te invito a que lo compartas con tus familiares, amigos, hermanos de comunidad y personas cercanas a ti. Con esto nos ayudas a crecer como canal y contribuyes con la difusión y la propagación del rosario a la coronilla de la divina misericordia.